Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatiles eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. Lasegundaonline.com.ar La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a evitarlo! ¡Vamos a hacer juego! ¡Orden, orden, orden! ¡Arriba! ¡Felga! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, teníamos ¡Vamos! ¡Vamos, teníamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias. Gracias.